Yo no dije que River haya menospreciado campeonato. Yo lo que creo es que la historia de subestimar los campeonatos locales empezó cuando Boca ganaba la Copa y River ganaba los torneos locales. En la década que Bianchi era el técnico de Boca. Ahí empezó la historia que el torneo local no servía. La propaganda de Boca era que el campeonato de River era el campeonato de cabotaje. No, yo recuerdo haber ido cubrir River-Rafaela en el 2004. ¿Ahora me dejé terminar a mí? ¿Me dejé terminar a vos? Sí, dale. Entonces, recuerdo perfectamente que se decía en esa época que River eran los torneos de cabotaje y que Boca ganaba los importantes que eran la Copa Libertadores. Cuando se dio vuelta la historia, en la época de Gallardo, que River ganó más copas y Boca ganó algunos torneos locales, parece ser que ahora hay que darle más importancia al torneo local. No es que pareciera así. No, no, yo lo que quiero decir es que me parece que la Copa Libertadores ha quedado como el torneo más importante del continente. Pero siempre fue así. Siempre fue así. Y que la única vez que River, en general, ha tomado decisiones lógicas y que la única decisión que para mí fue lógica y que fue objetada en su momento fue cuando River, frente a una semifinal de Copa Sudamericana contra Boca, decidió poner suplentes contra Racing un partido en el que se jugaba la punta del campeonato. Porque River era primero, Racing estaba a un punto y Gallardo decidió, para mí, atinadamente, poner suplentes en ese partido y perdió con Racing. Racing pasó a ser puntero y ganó el campeonato. Empatando ese partido, River se encaminaba directamente. Sí, sí, pero perdió ese partido. Eligió. A mí me parece que lo que pasa esta vez. Eligió. Eligió, pero no eligió bien. Y después ganó a los sudamericanos. Ganó a los sudamericanos.